Hola a todos mis amigos de Récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y bueno, antes que nada les quiero pedir una disculpa porque me tardé un poco en mandar mi videoblog y bueno, algunos habrán estado contentos, pero muchos otros en Twitter y en Facebook ya me lo andaban pidiendo que ya mandaran el link, que ya me estaba tardando mucho, entonces a todos ustedes ya saben quiénes son que son muchísimos, muchísimas gracias, les mando un beso y bueno, muchísimas gracias porque les gusta, muchísimas gracias porque me ven siempre y muchas gracias, de veras, y bueno, en esta ocasión, ya cambiando de tema les quiero platicar de algo que está pasando muy triste en el fútbol mexicano y es la crisis de los equipos tapatíos, que bueno, a mí eso me pega directamente porque como muchos de ustedes saben, yo soy muy chiva y esto me duele y creo que nos duele a toda la afición, toda la afición de Jalisco estudiantes tecos y el Atlas están en el último lugar de la tabla general con 12 puntos empatados obviamente no entran a Liguilla las chivas todavía tienen una oportunidad, un chance únicamente, matemáticamente podrían pasar pero la tienen complicadísima, van con dos de los mejores equipos de este torneo que para mi gusto, entre ellos dos debe estar el campeón que es Cruz Azul y los Rayados de Monterrey así que pues sí la tienen muy difícil las chivas no imposible, pero difícil y esta crisis de estos tres equipos tapatíos, no es de ahorita ya tienen 14 años desde que empezaron los torneos cortos que realmente no ha pasado mucho con ellos los únicos que han sido campeones en dos ocasiones fueron las chivas en 1997 y en el 2006 que se coronaron como campeones y tecos llegó a una final contra el América en el Estadio Azteca el Atlas igual, llegó a una final en el 99 contra Toluca que los diablos le ganaron con penaltis y ya lo único que ha pasado las chivas llegaron a dos finales que tampoco ganaron aparte de los que sí fueron campeones y no sé tengo amigos en Guadalajara que me dicen que se ponen muy 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 bien y que realmente los partidos que a veces más se llenan en Guadalajara son los de los leones negros de la ODG de hecho tanto me han contado esos partidos que me dan muchísimas ganas de ir porque Guadalajara tiene una gran afición una gran afición, de las mejores aficiones de este país y yo creo que no merecen lo que está pasando no merece lo que está pasando con sus equipos los directivos tienen que ponerse mal las pilas espero que en el próximo torneo levanten los tres y les empiece a ir muy 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 bien esperando que esta crisis termine y me encantaría ver a toda la gente de Guadalajara contenta y amando al fútbol porque creo que lo están perdiendo un poco así que yo les deseo toda la suerte y sobre todo a mis chivas les mando un besote que tengan muy bonita semana y nos vemos el viernes bye mmm 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 mmm